Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello por la noche y tu cuerpo por mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Me perdió en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se rompesó en tus labios por si acaso me reñías Sin ti y tu cuerpo pues el alba nos brilla Buenos días amor, amor, amor que tiene tu calma Que ha perdido el color amor, amor y no dice nada Me vi a cabo tu piel de nárate azul Y he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu calma Que ha perdido el color amor, amor y no dice nada Me vi a cabo tu piel de nárate azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Que calló tu boca y sé que estás enamorada Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Que ha perdido el color amor, amor y no dice nada Me vi a cabo tu piel de nárate azul He viajado tu piel de nárate azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu calma Que ha perdido el color amor, amor y no dice nada He viajado tu piel de nárate azul He viajado tu piel de nárate azul He viajado tu piel de nárate azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu calma Que ha perdido el color amor, amor y no dice nada Que ha perdido el color amor, amor que tiene tu piel de nárate azul Que ha perdido el color amor, amor que tiene tu piel de nárate azul Que ha perdido el color amor, amor que tiene tu piel de nárate azul